Si, si 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 Como 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 Si Si Estás 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 En La vaca, chilla, ensañar Toma manos de su cuerpo Su dolor La moja dice el sexo Lo que siento en las nombres que me debes de creer Pero estoy acá No estoy acá No pienso nena Tómate tu cara Tómate la roma de un poquito Porque si lo haces así Así me paga el pico Me llevas lejos En un viaje interestelar Me llevas a menos que es mi planeta Mental pasamos Nadie odia por los dioses nos Nos da el tiempo para terminar Y entender y así Mi guitarra comienza a gritar Las notas, las recetas Que va a terminar Es una promesa de acción Que arrepentiremos Luego de una nueva ocasión Nacer en amor Que el juego está en ti chiquitís Y así No. Y así No. Gracias por ver el video.